Música Estuvimos en el recinto universitario de Mayagüez en la finca Alza Mora y estuvimos cinco días de actividades donde los jóvenes aprendieron sobre insectos y sobre hongos. Esta semana lo que hicimos fue explorar diferentes temas, no solamente entomología, sino fitopatología, entomofagia, ectoparásitos, hicimos una variedad de actividades. Entre las actividades hablamos de lo que son estos parásitos. Tuvimos la oportunidad también de visitar el apiario de la Estación Experimental Agrícola de Lajas. Hablamos de entomofagia, que es la cultura de comer insectos. Pasaron por la experiencia de preparar alimentos que son hechos a base de harina de grillos o de grillos, de probarlos. Esperamos que esto haya sido una experiencia de mucho disfrute para ellos y también de muchas oportunidades para ver el mundo de diferentes opciones que tienen en su futuro. Porque estos jóvenes están buscando qué hacer, cómo contribuir y lo pueden hacer con la agricultura. Y por medio de estas oportunidades esperamos que ellos aprendan y que disfruten y que se aproveche lo más posible. Concluimos, ya los jóvenes se marcharon, pero tuvimos muy buen feedback de ellos, especialmente, ¿verdad? Ya tenemos jóvenes interesados en hacer investigación en sus escuelas especializadas en el área de entomología. Así que esperamos el año que viene volver a realizar esta actividad y los esperamos. ¡Suscríbete al canal!